Bueno, ¿cómo están? Vamos a hablar de la luna nueva en Sagitario, que se hace el 18 de diciembre en horario de Argentina a las 3 y 30 am. Bueno, ¿y qué nos trae esta luna nueva? Como siempre, una luna nueva es un comienzo de un nuevo ciclo emocional, es cuando el sol y la luna se ponen juntos. ¿Esto qué nos dice? Que podemos resetear nuestras emociones, que tenemos durante un mes que vivir esa energía, así como tenemos una carta natal, que es la foto del cielo al momento que nacemos, una luna nueva tiene una fotografía de la energía que vamos a estar viviendo en ese mes. Con Sagitario nos conecta con una energía que tiene que ver con el conocimiento, con la expansión, con el sentido más amplio, con la verdad también, con la integridad, con la abundancia, el optimismo, el fluir y todo eso es lo que se nos pide con esta luna nueva. Si yo miro cómo están los planetas cuando se hace esta luna nueva, veo que hay un estelium, que es muchos planetas en el signo de Sagitario y tiene que ver con que Mercurio está en Sagitario, Venus está en Sagitario, la luna está en Sagitario, el sol está en Sagitario y Saturno está dando su último paso real, su último paso por Sagitario, porque al otro día va a estar entrando al signo de Scorpio. Esto nos lleva la atención a ver que esta energía nos está pidiendo cómo trabajamos con el optimismo, cómo trabajamos con la confianza y esas son las cosas con que nosotros tenemos que conectar. Al haber un estelium y estar tantos planetas juntos, hay un poco de energía expansiva que obviamente la tenemos por el fuego de Sagitario, pero esto hace que vayamos a estar como bastante activos, con mucho impulso, pero como Saturno está manteniéndose al lado del sol, hay como una sensación de que tenemos que conectar con la realidad. Podemos confiar, pero con los pies en la Tierra. Hay un sentido como hacer, ver cómo son las pruebas que pasamos y qué sentido le estamos buscando a nuestra verdad y al sentido y dirección que tiene nuestra vida. Por otro lado, Venus está al lado de esta luna nueva, Venus en nuestra parte femenina, es nuestra, cómo nos vinculamos. Y esto también tiene que ver con Sagitario, porque Venus también está en Sagitario. Entonces vamos a estar súper expansivos, nuestras emociones van a estar expansivas. Podemos caer en algunos excesos, pero nos está ayudando que en este momento también Saturno está teniendo y conteniendo todo esto. Por otro lado, estos planetas que están todos en Sagitario, están teniendo atención con Quirón. Entonces, un poco la pregunta que nos formulamos acá es, porque Quirón habla de nuestras heridas y cuando está en tensión, y está en tensión con el sol, está en tensión con la luna, que es nuestra vitalidad, nuestra energía, nuestras emociones, de alguna manera nos ponemos un poco en duda. Entra esta cosa de si nos sentimos valorados, que también está tocando Venus, si sentimos una herida en nuestra expresión y que a veces no nos animamos a expresarnos de una manera optimista, o que a veces dudamos si vale la pena o sabemos conectarnos con la confianza en la vida. Y acá es donde tenés que frenar y entender que sí, que podés conectar con la confianza, que podés conectar con el fluir, siempre y cuando vos puedas conectar con una evolución mayor que te haga ser realista. En el sentido de, si vamos a confiar y que todo va a fluir, pero vamos a autoengañarnos, nos vamos a estar alejando de la verdad. Nos vamos a estar alejando de una visión mucho más amplia que nos pide Sagitario. Entonces eso es lo que no tenemos que hacer. Esta energía también nos pide qué cosas tenemos que soltar de nuestras creencias, este último paso de Sagitario, para que destrabar, desbloquear aquellas cosas que nos traban nuestra propia evolución. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Verdad, sentido, dirección de la vida, optimismo. Y esta tensión con Quirón nos dice cómo puede ser que seamos optimistas si hay gente sufriendo, cómo puede ser que seamos optimistas cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros tenemos cosas con las cuales no podemos confiar tanto o dejarlo fluir. Y este va a ser el gran desafío de este mes. Porque esto va a estar despertando sentimientos, porque todos estos planetas que están en Sagitario, Venus, Mercurio, la Luna, el Sol y Saturno, están gobernados por un planeta que es Júpiter. Y Júpiter está en Escorpio. Entonces te va a decir que, ok, vas a fluir y vas a conectar con la verdad, pero ¿cómo? A través de tu compromiso de la verdad y a través de conectar con las emociones profundamente. No lo vas a hacer a través de escaparte, no lo vas a hacer a través del autoengaño y no lo vas a hacer a través de ir por la vida así nomás, como pensás que es Sagitario. ¿Por qué no? Porque Júpiter está en Escorpio y Escorpio saca todo para afuera. Y de eso se trata esta luna nueva en Sagitario. ¿Cómo las intenciones las vas a hacer? Sintiéndolas, conectando con el deseo. Te invito a la clase de la luna nueva en Sagitario, donde hablo de todo, cada uno por cada uno de los signos. ¿Cómo vivir cada una de estas energías? ¿Cómo pasar por todo esto? ¿Cómo lo va a vivir cada uno de los signos? ¿Cómo hacer las intenciones y los deseos? Conectando como para que se te manifiesten, de qué se tratan los deseos y cómo hay que hacerlos. Esta clase te invita a que conectes con mucha más profundidad en todo esto y cómo lo vamos a trabajar signo por signo. Lo que vamos a ver es que esta luna nueva a los Ascendentes Aries se le hace con inicios en todo lo que tenga que ver con creencias, con viajes, quizás encontrar un nuevo guía, un mentor. Para los Ascendentes Tauros se hace en la parte económica, en los recursos compartidos y trabajar en la confianza, en los miedos, en eliminarlos. El Ascendente Géminis se le hace en la parte de la pareja, inicios con pareja, inicios de nuevos acuerdos, inicios de sociedades. Para los Ascendentes en Cáncer se hace inicios en trabajo o en tratamientos del cuerpo. Para los Ascendentes Leo se hace inicios de romances, inicios de proyectos, talentos. Para los Ascendentes Virgo se hace en los inicios en el hogar. Esto puede ser con bienes inmuebles, con temas relacionados con familia o con tu casa en sí. Para los Ascendentes Libra se hace en viajes cortos, nuevos inicios se hace con estudios, comunicaciones, publicidad. Para los Ascendentes Escorpio se hace en el área del dinero que ganas por vos misma. Esto puede estar trayendo nuevos ingresos o una nueva manera de ganar dinero o una nueva manera de invertirlo. Para los Ascendentes Sagitarios se hace en tu persona. Para los Ascendentes Capricornio se hace en tus espaldas, con lo cual son inicios para disolver cosas que ya no van más, pero también inicios para conectar con tu propio guía interno. Para los Ascendentes Acuarios se hace inicios en los grupos, en los proyectos y en los planes, nuevos proyectos, nuevos grupos de amigos. Y para los Ascendentes Pisces se hace en la profesión. Así que cambios, promociones, nuevo trabajo o temas relacionados, nueva relación con la madre. Ese tipo de cosas son las que vamos a estar viendo. Las intenciones, lo mejor que podés hacer es hacerlas el día 18 de diciembre de 3 y 30 am de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ahí frenás, si no las hiciste hasta ese momento, esperás hasta las 10 y 35, a partir de ahí todo el 18, todo el 19 y hasta el día 20 de diciembre a las 3 y 30 am. Esto tiene que ver con la luna, pero todo esto lo explico muy bien en la clase de la luna nueva en Sagitario. Si estás interesada, podés escribirme en losastrosdicen.com y también podés seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, en losastrosdicen.com y escribirme un mail, si querés una consulta personalizada, losastrosdicen.com Bueno, estamos ya a fin de año y no podés dejar de tener tu agenda astrológica 2018 de losastros. Dicen, tiene día por día cada una de las lunas, los principales aspectos planetarios, tiene las predicciones para cada signo para el 2018, tiene también las lunas nuevas, las intenciones, los equinoxios, los solsticios, mercurio retrógrado, cuándo y en qué signo se encuentra, qué tenés que hacer, qué pasa con Saturno en Capricornio este año, qué pasa con Júpiter en Escorpio, qué pasa con Júpiter en Sagitario cuando entre a finales del 2018 y mucho más. Así que no te la pierdas y podés escribirme en losastrosdicen.com ¡Gracias!